Agil y Zaya organiza el momento de hacer tus compras en el super. Esta bolsa plegable se ajusta al changuito del supermercado con unos ganchos metálicos de sujeción y es totalmente elastizada. En su interior encontramos bolsillas laterales con cierre y además viene con una funda protectora. Una vez que terminas de hacer tu compra simplemente la levantas del changuito y te vas. No pierdas más tiempo llevando y acumulando bolsitas plásticas que se terminan rompiendo a mitad de camino. Además de ser lavable y reutilizable ayudas y proteges al medio ambiente. Ganas, tiempo y comodidad. No dejes pasar esta oportunidad y comunícate con nosotros para conseguir la tuya. ¿Cómo podés hacerlo? A través de WhatsApp o visitar nuestra web. Y también te invito a que nos sigas en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no perderte de nada. ¡Suscríbete!